El reloj es uno de los modelos de Perla Negra, en su segmento de relojes divino, es este con este cuadrante bien rectangular, con brillitos, divino, la gente de Perla Negra, besos grandes, a la gente de Perla Negra, bueno, besos grandes, a la gerencia de Perla Negra, sucursal Rosario, a Sonia Monjo, a Cintia, un besote grande, y muchas gracias por acompañarnos, a Juan, por supuesto, su titular, cumpliendo un aniversario importante de esta empresa que es líder mundial en la venta de joyas por catálogo. Ustedes pueden acceder, como se los digo siempre, a generar y ser generadores de sus propios ingresos, pudiendo vender, formar una red de trabajo, de esto se trata hoy la posibilidad que te ofrece Perla Negra, venta de joyas por catálogo y muy importante en esta época, poder sumar a nuestros ingresos o tomarlo como único ingreso.